Si tan solo cambiara de dirección El viento en caminar sería más sencillo Siempre suelen decir que el soñador no logra progresar Y yo, no sé si es verdad El soñar no se debe limitar Ni que existan reglas, es tan medietal Por eso vamos a emprender este viaje sin ningún lugar Mis bolsillos pasearé, no tiene caso pronto Por eso vamos a emprender este viaje sin ningún lugar Solo carga tu sentir, no llevas nada En los cantos me he puesto a descansar Mirando hacia el cielo azul Y un millón de estrellas Me vislumbro una estrella fugaz ¿Qué es lo que podría desear? No sé qué pedir Música El amor es como respirar Te mantiene vivo hasta el final Por eso vamos a emprender este viaje sin ningún lugar Mis bolsillos pasearé, no tiene caso Pronto por eso vamos a emprender este viaje sin ningún lugar Solo carga tu sentir, no llevas nada Por eso vamos a emprender este viaje sin ningún lugar Na, 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 na Y yo escasearé, no tiene caso Pronto por eso vamos a emprender este viaje sin ningún lugar Solo carga tu sentir, no llevas nada Música Destruyendo un vano por venir Nos alistamos para él Trayecto hacia el mañana Respidamos nuestra antigua ciudad Mantén el rostro en alto Hora de marchar 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 Hora de marchar